¿Puedo ver el expediente del paciente Bethaterden? Lo siento, no lo encuentro. ¿Cómo que no lo encuentra? Ha desaparecido. ¿Es tan de broma? Mi padre murió ayer. ¿Cómo va a desaparecer? Verá, lo que pasa es que a veces los expedientes se pierden porque atendemos a muchos pacientes al día. Quiero ver el expediente de mi padre. ¡Vamos! Señor Gunnar, entréguele el expediente. Pero, doctora Seynet... Cuando quiere, sí lo encuentra, ¿verdad? Le responderé a cualquier pregunta que tenga sobre la intervención de su padre. No hace falta, busco algo muy simple. Pregúntame, yo te lo explicaré. Solo busco algo que pueda entender. Pero no lo encuentro. ¿Sabes qué encuentro en su lugar? Un simple error. Una mala decisión. Una decisión que mató a mi padre. Sé que no va a servir, pero lo siento mucho. ¿Que lo sientes mucho? ¿Qué pasa? ¿Es que vas a ponerte a llorar aquí? No lo hagas, Ailul. ¿Que no haga qué? Todavía no he dicho nada, no he hecho nada. Recuerda la cara de mi padre, ¿vale? Sé que todos la olvidarán, pero tú no lo hagas. Porque debes recordarla en cada decisión que vayas a tomar sobre un paciente. Haz que mi padre no haya muerto en pano. ¿Entendido? Si hemos terminado, vámonos. No voy a volver. Ya te lo dije. Ahora estoy aquí. Como quieras. Ailul, no te vayas sin decirme nada, por favor. ¿Y qué quieres que te diga? Alías, vente conmigo, no me dejes sola. ¿Eso quieres? Marchémonos del hospital que mató a mi padre. ¿Para qué tú ya has elegido dónde quieres estar? Espera. Si dejas que te lo explique todo, lo entenderás. Entenderás por qué me quiero quedar aquí. Tal vez. Si me lo hubieras explicado antes de decidirlo. Pero ya es tarde. ¿Te vas a ir así? Ahora necesito estar con mi hermana. Olvidas que nuestro padre ha muerto. Nos vemos luego. ¿Puedo ver su identificación? Es igual. Puede irse. ¿Puedo ver su identificación? No vengas si no quieres. Dígame. Señorita Ilur, soy Sultán. Ah, hola. Coincidimos en una operación, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Me acuerdo, dime. Me gustaría hablar contigo de un asunto muy importante. ¿De qué se trata, doctor? Bueno, sería mejor si nos pudiéramos ver en persona. Necesito tu opinión sobre un paciente. ¿Mi opinión? ¿Por qué? Sí, te entiendo. Pasas por un momento difícil. La pérdida de tu padre es aún muy reciente. Gracias, te lo agradezco. Por ejemplo, ¿te parece si nos vemos mañana por la mañana? Cuando tengas un hueco. Mañana no me viene bien. ¿Te importa si nos vemos otro día? Créeme, si no fuera urgente no insistiría tanto. De acuerdo, nos vemos en el hospital mañana. Perfecto. Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós. Vale, ¿les habéis tomado ya declaración? Tenemos las declaraciones de Burkhan y su mujer. Pero su mujer estaba un poco rara, como si no quisiera hablar. Es normal, su marido está acusado de algo terrible. Le será difícil. Es cierto. En fin, dejemos este caso en manos de los compañeros y volvamos a lo nuestro. ¿Sabemos algo del cochecito de juguete? Quedan unos cuantos sitios. Los comprobaremos. No podemos dejarnos ni uno por mirar. Que no se te escape nada. Sí, jefe. Vamos. Vamos. Nos vamos. ¿A dónde vais? Muy lejos. Me voy a llevar a mi hijo a donde tú no estés. No digas tonterías, mujer. Nos vamos, dice, estúpida. Hoy te he salvado la vida. No he dicho ni una palabra. ¿De qué estás hablando? ¿Qué ibas a decir? Lo sé todo. He visto todas esas fotos pervertidas que tienes en tu ordenador a saber lo que le hiciste a esa niña. Ojalá la voz, maldita sea. No vuelvas a decir una cosa así. No lo haré. Pero por mi hijo. Quiero alejarlo de un pervertido. Por eso no diré ni una palabra. Nos iremos de aquí y no vendrás a buscarnos. Nos dejarás en paz, ¿de acuerdo? ¿Ah, sí? Sí. Ahora voy a coger a mi hijo y nos vamos a ir de aquí. Tú de aquí no te vas. El único sitio que vas a ir es a la tumba conmigo. ¿Lo has entendido? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Suéltame. Te juro que iré a la policía y lo contaré todo. Suéltame. No es una sola palabra. Te cortaré la lengua. Queda claro, te lo juro. Te cortaré la lengua si no cierras el pico. Maldita sea mi suerte. Hoy no es todo a mi lado. ¿Qué está pasando aquí? Es su garganta. Cuando le dan sus ataques de tos, no para. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Y usted qué hace? ¿Qué está haciendo de pie? Tú un besé. Los resultados están bien, pero debe descansar. ¿Usted cómo se encuentra? Gracias a usted estoy mejor, doctor. ¿Cuándo podrá irme a casa? Eso no lo decido yo. ¿Cómo que no? Pregúntele a sus amigos de la policía. ¿Cómo van a saberlo ellos? Voy a ver al niño. Hijo, ven aquí. Corre, corre, deprisa. ¿A dónde crees que vas, eh? No estoy huyendo. No me voy. El niño necesita ir al baño. No mientas. ¿Por qué lo has negado? Deja a mi mamá en paz. Déjala. ¡Suelta! Habla. Me rogaste para que descubrieran a tu marido. Y ahora dices que es inocente. ¡Suéltala! ¡No te muevas! ¿Qué crees que haces, eh? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Suélteme, doctor! Esto no es lo que parece. ¡Shh! Estás en un hospital. Mejor se lo cuentas a la policía. Yo no. Lo hará ella. Cuenta la verdad. Dile cómo es tu marido. Di lo que le ha hecho a esa niña. Cuenta que es un pervertido. Se lija. Te he dicho que estamos en un hospital. Compórtate. Se lo contarás a la policía. Vamos. Cuenta la verdad, se lija. No le encubras. No permitas que se salga con la suya. ¡Di la verdad! Ya está, ya está, cielo. No tengas miedo, no tengas miedo. Ya ha pasado. Llevaos a ese pervertido, no a mí. Se lija, cuéntales lo que me dijiste. No protejas al desgraciado de tu marido. No me sorprende. Será mejor que te vayas acostumbrando. Este hospital no es como los demás. Ella, por ejemplo, en realidad sabe toda la verdad. Pero no dirá ni una palabra. Es un modo de protegerse. Sí, exacto. Por muy mala persona que sea ese hombre, no irá en contra porque es su marido. Esas mujeres nunca se atreven a hablar. Pues debe hacerlo. Porque es madre. Y porque es mujer. Debe hacerlo. No te preocupes, hablaré con ella. Me gustaría darte un consejo. Creo que deberías mantenerte al margen de asuntos tan peligrosos. Ese consejo a mí no me sirve. Por cierto, tenemos un asunto pendiente. ¿Cuál? Debes conocer al director de nuestro distinguido hospital. Te está esperando. Y no digas que no te lo advertí. No te sorprendas de lo que vas a ver. Créeme, es el auténtico. Sígueme. Es un gran honor para nosotros tener a un médico tan reputado como usted en nuestro centro médico. ¿Quiere un poco de azúcar? No, gracias. Mi querida hija, ¿se merece un sueldo extra por haberle traído a nuestro hospital? Te voy a dar un plus, claro que sí. Mira, lo voy a anotar, hija. Es broma, es broma, es broma. Lo suponía. Con usted mejoraremos. Estoy seguro de ello. Aquí siempre acuden los mismos clientes. Estoy resfriado, me duele el estómago, tengo hemorroides. Con eso no salimos adelante, hombre. Señor Galip, las personas a las que usted llama clientes para mí son pacientes que esperan que les curemos. Lo sé, lo sé. Pero a este hospital no viene nadie diciendo, tengo una hernia discal, opéreme la espalda, nadie viene para eso. Y eso es lo que da dinero de verdad. Pero cambiamos de tema. Ya hablaremos de ese problema en otro momento. Debemos abordar un asunto muy importante. Lo que más necesitamos es publicidad. Si le comercializamos a usted como la nueva cara del centro... Soy médico, señor Galip. No necesito publicidad. Bien, hablaremos de ello más tarde. Le diré a Gunner que traiga un poco de kéfir. Lo fermento aquí mismo, es orgánico. No, gracias. Pues zumo de granada. No acepto un no por respuesta. Hemos comprado una máquina nueva y hay que usarla. Está bien. Hola, Gunner. ¿Puedes exprimirnos un zumo de granada? Gracias. Señor Aliasaz. Hola. Las llaves de su coche. Gracias. Siento las molestias. No importa. Buenas noches. Buenas noches. Aquí la tiene. Es la camilla que no se podía arreglar. Doctora, se lo dije. Le dije que a mí se me dan bien estas cosas. Bien hecho, Gunner. Buen trabajo. Hey, doctora. Ande, déjeme llevarla en un viaje de prueba. ¡Quemaremos el asfalto, doctora! No seas tonto, Gunner. Esto es un hospital. Vamos, doctora. Solo una vez, por favor. No. 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 Vamos. Bueno, está bien. Vamos, vamos, doctora. Súbase. Está preparada. Vamos. Quemando el asfalto en tres, dos, uno. Despacio. Despacio. Al final la volveremos a romper. No, doctora. Mire esto. Es como una roca. Durará años. Ya verá. No le pasará nada. Agárrese fuerte. ¿Quién lo diría? Lo fácil que es crear felicidad. Si mi fuente de felicidad me respondiera, yo también estaría feliz. No me hagas esto. Coge el teléfono. Coge el teléfono. Doctor. Doctor, doctor, se lo suplico, ayúdeme No nos dejarán en paz, no pararán hasta arruinarnos la vida No nos dejarán en paz, tienen que ayudarnos Cálmese y cuénteme qué ha pasado Él es culpable, lo hizo No tenga miedo ¿Qué hizo? Hable Le han secuestrado, han secuestrado a mi hijo y se lo han llevado Por favor, se lo suplico, ayúdeme, doctor ¿Cómo que han secuestrado a su hijo? ¿Este hombre no es el padre del niño? ¿Por qué lo secuestraría? Se lo han llevado, le dije que nos iríamos, que cogería a mi hijo y me iría Y se lo han llevado Mi cuñado vino anoche y se lo llevó a la fuerza Por favor, doctor, ayúdeme, me quitarán a mi hijo, por favor Está bien, no se preocupe, no lo permitiré Haré todo lo que pueda, ¿de acuerdo? No se preocupe Cálmese No sabe cuánto, se lo agradezco Espere, señor Yetín Es... es urgente, tenemos que hablar de Burhan De acuerdo Envíe a sus hombres aquí lo antes posible Oh, doctor, buenos días, bienvenido Gracias ¿Qué tal los preparativos? Estoy sin palabras Verá, como buen jefe de hospital que soy, pensé en celebrar su llegada con una gran fiesta de bienvenida Todo se hará como es debido Cortaremos la cinta, haremos fotos No debería haberse molestado, no era necesario, de verdad Vamos, no diga eso, claro que sí ¿Tenemos que enseñar a nuestros amigos y enemigos qué tipo de médicos trabajan en nuestro hospital? Claro Querida, trae la cinta Salihad Salihad Espéreme dentro, terminaré enseguida, ¿de acuerdo? No se preocupe Ponla, ponla Tengo que deciroslo todo ¿Dónde está el fotógrafo? Todo esto es para... Estoy aquí Ah, hábnos una buena foto, por favor Seine, ponte tú también ¿Crees que es necesario? Ven, ven Sí, ven Anda, ponte ya, hija Pongamos todos la misma pose Vamos, sonreír Muchacho, haznos una foto en condiciones Que salga a la mesa y el zumo de granada Vamos allá Gunner, ¿dónde están las tijeras? ¿Las tijeras? ¿Dónde están las tijeras? Señor Gallip Esto me está empezando a incomodar De verdad, no hay necesidad de esto En realidad iba a sacrificar un carnero para usted Pero no ha llegado a tiempo Muchacho, hazme ahora una bonita foto a solas con el doctor Asaf Seine, pija, salte de la foto, ¿eh? Quiero una solo con él Sonría, doctor Gunner, ¿pero a qué esperas? ¿Dónde están las tijeras? No las encuentro ¿Dónde estás, desgraciado? ¿Desgraciado? Mujer, soy tu marido ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Y mi hijo? ¿Qué demonios te dijo esa hija? No ¿Creías que te ibas a llevar a mi hijo? ¿Le has contado algo a la policía? No he dicho nada Dime la verdad No me mientas Como hayas contado algo, olvídate de volver a ver al niño Te vas a arrepentir de lo que has hecho Te vas a arrepentir, mujer ¿Quién demonios te crees que eres para amenazarme? Ahora verás lo que pasa cuando le llevas lo contrario a tu marido Te voy a hacer llorar sangre No te dejaré volver a ver al niño Yo voy a ir a la cárcel Pero tú no volverás a ver ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Quítala! ¡Quítala! ¿De verdad no has podido encontrar unas simples tijeras en todo el hospital? Señor Gallip, recoja todo esto Tengo que ponerme a trabajar Tómese antes un zumo de granada También hemos preparado unas galletas para usted Señor Gallip, comeremos y beberemos más tarde Ahora nuestros pacientes nos esperan Por favor, gracias Doctor, ha ocurrido algo muy grave El paciente ¿Qué paciente? El señor Burkhan Vamos ¡Ibas a matarme! ¡Eres un mentiroso! ¡Me ibas a matar! ¡Ha sido ella! ¡Me ha atacado! Cálmese, cálmese, quite la mano Casi me mata, doctor Quítela, mano, quítela Cálmese, cálmese, quédese muy quieto ¿Vale? No se mueva Hay que hacerle un taca ahora mismo Diles que lo preparen No me digas que no hay técnico El técnico que nos envió ha empezado a trabajar hoy Y ahora mismo le aviso Bien, date prisa Ha sido ella Llame a la policía Quiero denunciar Meteré a esa loca en la cárcel Cálmese, por favor Es culpable Él lo hizo todo Yo quería coger a mi hijo y marcharnos Nos íbamos a ir lejos Pero no pude Ha intentado matarme, doctor Madre mía ¿Pero qué ha pasado? Agente La señora tiene algo que decirle 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 La señora tiene algo que decirle